Estas palabras de Jesús, que ciertamente son palabras dichas en un contexto y en un momento muy distinto del actual, querían significar ante todo que los niños eran bienvenidos en la iglesia y eran bienvenidos a pesar del ruido o a pesar de las molestias que pudieran causar. Eso no significa que los niños tengan que estar en la iglesia haciendo ruido. Afortunadamente cada vez se impone más una cultura de preservación del silencio o de la liturgia con respeto y en muchos países es frecuente que haya una parte dedicada a los niños que puedan estar ahí acompañados por sus padres o acompañado por monitores que están viendo y escuchando la Santa Misa pero que con su movimiento, su ruido, en fin, lo natural en un niño no están interrumpiendo al sacerdote cuando predica o no están interrumpiendo a los fieles que les molesta los lloros, los gritos, las carreras y que les impide concentrarse en la misa. Es decir, creo que la apertura a los niños es esencial, es prioritaria, lo mismo que la apertura a las familias que van con niños a la iglesia, tiene que ir la familia entera con los niños a la iglesia si es posible pero a la vez hay que encontrar una forma para que esa presencia no moleste a los demás. Yo creo que este es el objetivo inicial de este evangelio pero es cierto que el contexto en el que vivimos le da un nuevo significado. Ese dejad que los niños se acerquen a mí no es para que los niños sean abusados o sean maltratados. La multiplicación de los casos de pederastia en el pasado más que en el presente por parte del clero ha creado la alarma entre muchos católicos y por supuesto es el escarnio, la burla por parte de los no católicos. Hay que ser honestos y empezar diciendo que la iglesia efectivamente ha practicado por parte de su alta jerarquía, no en todos los casos pero sí en muchos casos, una política de encubrimiento pensando en que mejor que las cosas no se supieran por el bien de la iglesia, los trapos socios se la van dentro, etcétera, pero abandonando a su suerte a esas criaturas, a esos menores de edad que habían sido violentados o maltratados. A veces no reconociéndoles los legítimos derechos que tienen no solamente a su honor, a los cuidados psicológicos que necesitan sino también incluso al dinero que tienen derecho a recibir. Estos menores no han sido atendidos como se debía y por lo tanto esa política de ocultamiento tiene que terminar y yo creo que afortunadamente está terminando o ha terminado. Junto a esto hay que decir que esto se ha producido por algo, o sea, no es un solo un problema del ocultamiento por parte de los superiores, el problema mayor es que esas cosas ocurran. ¿Por qué ha sucedido lo que ha pasado? Hay que decir que afortunadamente es una pequeña minoría del clero y que muchos de ellos son reincidentes, por lo tanto, aunque hay muchos casos, muchos casos que han sido cometidos por la misma persona. Pero esto ha sucedido y será difícil encontrar una sola causa. Ha sucedido, me parece a mí, además de esa por esa política de ocultamiento que ha permitido que volvieran a repetirse determinados hechos, ha sucedido porque ha habido una relajación enorme, enorme en la vida espiritual de los sacerdotes. No hace mucho, si no recuerdo mal, un año más o menos, la Conferencia Episcopal Alemana publicaba en su página web una estadística, un estudio sociológico que había hecho según el cual la mitad de los sacerdotes alemanes católicos no se confesaba nunca y nunca hacía un momento de oración. Después el resto, pues no se sabe si se confesaría con frecuencia o una vez al año, y no que sabe si hacía oración todos los días o muy de vez en cuando, pero la mitad nunca. Cuando se abandona la vida espiritual, uno está no solamente más expuesto a las tentaciones, sino más débil ante las tentaciones. Ciertamente que el tema de la pederastia es muy singular. A la mayor parte de las personas homosexuales o heterosexuales no les gustan los niños. Es decir, incluso aquellos que son heterosexuales activos, hombres casados, etcétera, no le gustan las niñas, por ejemplo. Es algo que va en contra de su sensibilidad y en contra incluso de su apetencia. Por tanto, estamos ante un problema también de enfermedad, además de delincuencia, por parte de los sacerdotes afectados por ese gravísimo problema. Pero si además le unes un ambiente permisivo, un ambiente en el cual todo vale y en el cual es moderno, es progresista, es liberal, está bien visto, saltarse las normas litúrgicas, enseñar cosas contrarias a la doctrina de la iglesia porque está anticuado. Tú eso lo enseñas en el confesionario, pero también, si es que va alguien a confesarse, lo enseñas en las conversaciones, lo enseñas en las catequesis, pero también te lo estás enseñando a ti mismo. Es decir, estás diciendo a los demás, haz que no pasa nada, y a ti mismo te estás diciendo, haz que no pasa nada. El otro hará lo que sea, pues será tener relaciones con su novia y tú vas a abusar de un niño pequeño. Por eso no me parece que pueda ser posible afrontar el problema solo con normas penales. Eso es necesario y hay que proteger a los niños, pero las normas penales por sí solas no creo que basten. Hay que hacer un serio examen de conciencia, hay que hacer una profundísima conversión por parte del conjunto de la iglesia, volver a la fidelidad a la doctrina, volver al examen de conciencia, volver a la confesión, volver al arrepentimiento, y sin eso estos problemas seguirán existiendo. ¿Por qué? Porque por mucho que se quiera perseguir al delincuente, el delincuente siempre existe. Ahí está la sociedad civil, que lo demuestra incluso en los países donde hay pena de muerte, siguen habiendo asesinatos. Así que lo que tenemos que hacer es proteger a los niños para cumplir el mandato del Señor, pero volver todos, absolutamente todos, quizá unos más y otros menos, todos a una vida de espiritualidad, de conversión, de unión con Dios, para tener la fuerza para resistir todo tipo de tentaciones. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!